Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, el amor que te da, no repitas jamás. Cuando vuelva a tu lado es el nombre del bolero con el que hemos dado inicio a nuestra conexión de hoy. Lo escuchamos en la voz del cantante y actor mexicano Javier Solís, también conocido como el rey del bolero ranchero. Cuando vuelva a tu lado es obra de la mexicana María Greber, quien comenzó su carrera musical en la década de los años 20 del siglo pasado, atreviéndose a componer y cantarle al amor como solo lo hacían los hombres de aquel entonces. María Greber fue una mujer adelantada a su tiempo. Fue una extraordinaria compositora de música de concierto, de música para películas y de música popular. Fue además la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. Cuando vuelva a tu lado no me niegues tus besos y el amor que te he dado no podrás olvidar. Estábamos escuchando ahora cuando vuelva a tu lado, esta vez en la voz de la cantante estadounidense de jazz, soul y ridonan blues, Natalie Cole, hija del popular Nat King Cole, una referencia del jazz de mitad del siglo pasado. Este hermoso bolero fue escrito en 1939 y ese mismo año Stanley Adams escribió una letra en inglés para cuando vuelva a tu lado y la llamó What a Difference a Day Makes. Harry Roy y su orquesta la interpretó por primera vez, seguido de luminarias de la canción como Dina Washington, Sarah Vaughn, Aretha Franklin, Diana Ross, Cher, Dean Martin y Tony Bennett, entre otros. What a Difference a Day Makes, 24 Little Hours, what the sun and the flowers, where there used to be rain. Escuchábamos a Amy Winehouse, quien fuera una exitosa cantante y compositora británica de jazz, ridonan blues y soul. Se le recuerda de manera especial por su particular registro vocal, calificado según el periodista Gillian Regan como acústicamente poderoso y por su capacidad de expresar intensamente sus emociones. En 2006, gracias a su álbum Back to Black, ganó cinco premios Grammy, entre ellos Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. Ahora les invito a deleitarse con esta hermosa versión de Cuando Vuelva a Tu Lado o What a Difference a Day Makes. Se sorprenderá. What a Difference a Day Makes, 24 Little Hours, brought the sun and the flowers, where there used to be rain. Me creería si le digo que la intérprete que estábamos escuchando es Angelina Jordan, quien para el momento de grabar nuestra canción de hoy solo contaba con 11 años de edad. Angelina Jordan es una cantante infantil noruega, sin duda una niña prodigia, ganadora a los 8 años del Norway's Got Talent, versión 2014, cantando clásicos de jazz. Y así como esta historia, hay muchas otras más. Una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina. Nos escuchamos pronto. Produjo y narro para ustedes, Rafael Estrada, certificado de locución 51412. What a Difference a Day Makes And the Difference is You Suscríbete a Day Earth Jug listening to theileries Valencia un bote un bote un bote ¡Gracias!